Se mantiene la tradición por el santo patrono de los hombres de mar. Hoy, los pescadores artesanales piden a San Pedro no solo protección en sus faenas, sino también les ayuda a lograr un mejor futuro, ya que la situación actual, debido a la falta de recursos, el lobo marino y mal tiempo, ha generado un tema económico delicado. El alcalde de Portomón señaló que la municipalidad, atendiendo este complejo escenario para los pescadores y sus familias, ha decidido reforzar la colaboración. Estamos dando becas, estamos dando de todo, entregando con mucho cariño por lo demás, porque para nosotros esto es una inversión. No es un gasto que tengamos como municipio, sino que invertimos en aquellas personas que en algún momento van a ser grandes profesionales. Y también en temas laborales, como ahora ellos están muy complicados, nosotros vamos a entregar prácticamente 220 cubos por dos meses. Tema que nosotros no deberíamos hacernos cargo, pero no podemos quedarnos mirando cuando los pescadores artesanales tienen dos meses que son muy duros. Entonces nos encuentra este San Pedro en un estado bastante complejo para ellos y en la cual nosotros como municipio tenemos que estarlos apoyando. Mientras yo sea alcalde de la comuna de Portomón, lo vamos a seguir apoyando en temas sociales como lo que estamos siguiendo ahora con ellos. El cierre de actividades por San Pedro tuvo en esta oportunidad un sentido especial, además por el homenaje que se le hizo a la mujer y a su diario de esfuerzo. En un momento tan complicado para la mujer como son estas fechas que había muchos femicidios, había muchos maltratos hacia la mujer, nosotros queremos resaltar el rol de nuestras mujeres acá en nuestra caleta, que son las socias de nuestro sindicato, pero también reconocer la historia. Y cuando uno tiene que reconocer la historia significa que uno tiene que no olvidarse de dónde viene y no olvidarse a las personas que uno vio en su momento hacer esta actividad tan ancestral como es la recolección de orillas y la pesca artesanal. Fue una semana completa de actividades para celebrar a San Pedro donde hubo, desde caminatas a la entrega de ayuda social. Como lo señalan los dirigentes, es un esfuerzo que se hace con orgullo por recuperar una actividad ancestral.